Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, aparecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la gran mía de este año, siento que vuelvo con él Dejan la vida, y yo sin ti, en esta soledad Recuerda el viaje que te perdí No sé lo que estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy tengo esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la gran mía de este año, siento que vuelvo con él Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerda el viaje que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Por tu felicidad, por tu felicidad Por tu felicidad, por tu felicidad Llega Navidad, llega Navidad Y yo sin ti, en esta soledad Recuerda el viaje que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Por tu felicidad, por tu felicidad Por tu felicidad, por tu felicidad Feliz Navidad No sé dónde estés, pero en verdad No sé dónde estés, pero en verdad